Estamos en el barrio de Leyesa, kilómetro 4, 7 kilómetros de la municipalidad del casco urbano. Esta es una obra muy significativa para este barrio, que aquí viven más de 300 familias en este lugar, que van a poder disfrutar de este hermoso Zoom Polideportivo, donde van a realizar todo tipo de actividades recreativas y deportivas aquí para la gente. Y lo bueno es que va a tener integración con la gente de Mado, con la gente del casco urbano, porque hoy, por ejemplo, si hay un campeonato de futsal en el polideportivo de Mado, ellos van a participar allá, de vole y van allá. En esta oportunidad van a tener la posibilidad de hacerlo aquí en su propio barrio, y que la gente de Mado se venga hasta aquí, hasta de Leyesa 4, así que eso va a estar muy bueno en la integración de los barrios. La juventud está muy contenida en nuestro municipio, así que por decirte en Posadas tenemos un albergue estudiantil, que los chicos quieran, para los que quieran seguir estudiando son las carreras allá, en el Dorado también. Y bueno, en la parte deportiva hacemos mucho hincapié. Hace poquito también terminó nuestra colonia de vacaciones, Verano Divertido 3, donde participaron más de 400 chicos hasta 12 años de todos los barrios del municipio, así que realmente trabajamos mucho en la parte joven. Bueno, ¿estas obras continúan desde el mes de marzo? Sí, ahora los primeros días de marzo vienen a hacer las terminaciones, y también una obra ya también para estar inaugurando muy pronto aquí en nuestro municipio. ¿Ahora qué porcentaje de avance tiene? No, están 85% de avance, o sea, faltan solamente los detalles y ya estamos inaugurando también.